El 22 Arroba en Barcelona representa simultáneamente la ciudad y la innovación. Esta zona había sido el lugar donde se habían ubicado muchas de las industrias de Cataluña, del textil, de otras actividades de transporte y que en este final del siglo XX y principio del siglo XXI se ha renovado sobre su misma estructura para convertirse en el distrito de la innovación, de los nuevos edificios, de las nuevas empresas, de la nueva manera de entender la ciudad. El edificio de Luxa intenta ser lo más eficiente posible, sostenible en términos energéticos. Los edificios son muy óptimos en su distribución, con muy pocos pilares para que las plantas sean lo más libres posibles, con una superficie que aprovecha al máximo el espacio. Tiene la calificación LEED GOL, que es un sello que certifica, que cumple con todos los requerimientos. Se está construyendo con materiales naturales, todos ellos certificados, y con una calidad de diseño muy elevada para que las empresas que se implanten aquí estén con los máximos niveles de eficiencia, comodidad. Y también está apareciendo una certificación en el futuro, que será la certificación WELL, que certificará la salud de las personas que residirán en el edificio. La salud se está poniendo en el centro y va a ser la novedad de los próximos años. Para nosotros la mayor proyección es ver que nuestros clientes, que son los promotores, quedan satisfechos, pero sobre todo que encuentran enseguida ocupantes de los edificios. El hecho de que el edificio más grande, el plateado, esté ocupado por ejemplo por una empresa como Amazon, y que lo haya elegido entre muchos de los edificios que se están construyendo, pues es la mayor valoración y sí estamos muy satisfechos. ¡Gracias!